Estamos hoy en el Rectorado de la Universidad de Córdoba, donde desde la Delegación de Participación Ciudadana habíamos promovido una reunión con el Rectorado, que se ha desarrollado en términos muy productivos y muy cordiales. Hay que decir que desde el Rector de la Universidad de Córdoba se nos ha propuesto una colaboración para asesorar en los procesos de participación que pretende llevar a cabo la Universidad y que desde Participación Ciudadana estamos proponiendo la colaboración y el asesoramiento de la Universidad de Córdoba dentro de la Escuela de Participación Ciudadana. En concreto, investigación y docencia, tanto para la renovación de los órganos de participación ciudadana así como para el desarrollo de esos órganos de participación ciudadana a lo largo de todos estos años. También colaboración en lo que se refiere a todos los procesos participativos que se vayan a dar con otras áreas del Ayuntamiento de Córdoba y especialmente en el ámbito de la democracia presupuestaria, donde desarrollaremos tanto una línea de investigación como una línea de docencia en el ámbito de la escuela. Gracias por ver el video.